Viva Venezuela, mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela, mi patria querida Quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Ay, 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 amigas y amigos sean todos ustedes bienvenidos a Venezolanismos.net Un saludo cordial a todas las personas que nos siguen como siempre a través de la magia del iTunes Usted que nos sigue por iTunes, gracias por estar con nosotros Gracias a usted por escucharnos a través de su iPad Y ahorita, bueno, viéndonos con la magia de YouTube Saludos a todas las personas que nos ven a través de la magia de YouTube Y con ustedes, amigas y amigos, mi prima, la preciosa, Tantia Sabatino Hola, hola a todos, ¿cómo están? Saludando, al fin nos conocemos, al fin me pueden ver Rico de estar aquí, feliz de estar aquí compartiendo con Steph Y con todos esos venezolanos que me ha tocado ver Mariana La Guarda, Karina Este, bueno, todo Gracias, gracias por estos días tan ricos que me han hecho pasar Sí, saludos también a Marilú Marilú, ¿verdad? Excelente, Marilú Sí, Marilú, usted dirá, ¿quién Caramba es Marilú? Marilú es una venezolana que está casado con un argentino Ellos son dueños de un sitio, de un restaurante argentino excelente en la ciudad de Miami Ellos, bueno, allí no solamente tienen un restaurante, sino también hay una especie de... De como mercado, ¿verdad? De mercado, ellos tienen los dos restaurantes, mercado, es una cantidad de cosas Conseguir todo lo que quieras, argentino-venezolano Es correcto, sí Muy argentino, pero tiene el toque venezolano por su señora, que es una venezolana Una caraqueña Caraqueña Una caraqueña preciosa, dulce y, bueno, carismática como todo venezolano, feliz Correcto, sí, señora Así que usted quiere pasarla muy, pero muy bien cuando esté en Miami Vaya al restaurante de ella, fíjate que... De Sergio y Marilú De Sergio y Marilú Usted dirá, ¿dónde está ese ese? Yo la verdad, yo he ido, yo he ido, pero la verdad No me acuerdo el nombre del restaurante Así que voy a tener que escribirle a ella y cuando ella me devuelva el escrito La llamada le pasamos el dato completo Claro Dirección, nombre y todo para que se nos acerquen, que es bien rico el sitio Así es Bueno, si se dan cuenta que no fue, que salió con un saludo a Marilú Y no que estaba programado solo una publicidad a Sergio y a Marilú Y esa es la intención, que usted puede mandar su propia publicidad Usted puede decirle, mire, yo quiero mandarle una publicidad, un saludo a una amiga, a un amigo Lo puede hacer, solamente nos escribe y nosotros vamos a mandar ese saludo a todas las personas que están mandándole pues ese te quiero, ese hola, cómo estás, te extraño a su ser querido Se nos acerca ahorita el día del amor, el 14 de febrero, que más sabroso que tú puedas mandar por aquí muchos saludos ese día Bueno, tú sabes que lo que pasa es que con la magia esto del internet, esto queda tanto tiempo en la web que uno no sabe cuándo es este día Ah, bueno, verdad que la gente lo puede estar chequeando todo el tiempo y lo puede estar oyendo en diciembre Es correcto, uno no sabe exactamente cuándo lo están escuchando, pero usted sabe qué día es hoy, se lo digo Dígame usted el día que es, que usted tiene, bueno ese es el día Hoy es el día que usted quiere Exacto, el día que usted tiene ahí en el calendario, en su teléfono, la hora y todo, esta es la hora El día que usted quiera escucharnos, el día que usted quiera que sea brillante, precioso y que nos dé todo lo que necesitamos Ese día es y ese día lo estaremos acompañando ¿Y cuáles son las palabras que se utilizan en Venezuela? Esa palabra que usted seguramente extraña Aparte de, oye, en México dicen por ejemplo, eso sí está chido, eso sí está chido Eso sería en México, en Estados Unidos es como decir, that's cool, eso sí está cool En Venezuela hay varias palabras, una de esas es Chévere Chévere, eso sí está chévere Qué chévere Y hay una palabra en inglés que para decir cuando algo está bueno, dicen eso está malo Dicen, wow, eso está malísimo para decir eso está bueno En inglés, o sea, that's bad Dicen, wow, that's bad O sea, that's bad Crazy, ¿no? Eso se está haciendo ahorita, mucho en Venezuela, a nivel de los jóvenes Ah, sí O sea, a nivel de, vamos a ponerte entre 15 y 17 Ajá Por lo menos, con eso no se juega Con eso no se juega, es que está bueno, está chévere, está bueno Eso no va Y eso no va, resulta que sí va y que es bueno Esto no, o sea, esto no corre carrito Esto no corre carrito, es que es mundial Oh, mira, esto no corre carrito A ver, a ver, a ver Mira, son cosas muy nuevas y son excelentes Muy, muy nuevas Que lo estás diciendo aquí en Venezolanismo Cuéntamelo de nuevo Usted que nos ve por ahí por YouTube Ok, a ver, ponga atención mucho Primero, es Esto no corre carrito No, esto no juega carrito, esto no corre carrito Es genial Esto no juega carrito, esto no corre carrito Ajá, cuéntame el otro Ay, se fueron porque te la fui diciendo muy, muy fresca El otro es, si me dijiste que era, esto no juega Esto no juega Esto no juega Pero es más de lo que tú decías O sea, te llevan como la negativa Y resulta que te están dando, es la parte positiva ¿Ok? Ajá Y tú lo oyes mucho Es que son miles Y estás con los chamos Y vas escuchando cada frase nueva ¿Ok? Esto no juega carrito Esto No va Y es lo que a ellos les gusta Sí Oh, mira, excelente Mira como que Que cosas Como pasa la cuestión de la evolución A mí me parecía loco Cuando yo lo escuchaba Con los jóvenes de aquí los Estados Unidos Cuando decían Oh Eso Esto está bueno Decían Wow, that's bad Man, that's bad Y decían Pero esto es tan loco ¿Cómo uno va a poder entenderlo Cuando quieren decir que está bueno o está malo? Mira Yo estoy en Venezuela todos los días Y me cuesta Me cuesta cuando los escuchas Y tú dices Dios El tiempo ha pasado Y me estoy quedando atrás Y ves que sacan cada modismo Y que es su forma De crecer Es su forma diaria Pues es como nosotros Fue chévere Y como para nosotros Fue cabeza a rodilla Como dijimos en estos días Y esa cantidad de modismos Que de repente A nuestros padres No les parecían Sí Y que lo que Lo que tú estás diciendo La gente que está en casa Dice Ah, no Pero lo que me está hablando Es una Una señora mayor No, no, no Es una preciosidad Usted que la está viendo Allá en pantalla Miren qué bonita Y déjeme decirle Que Tanya fue modelo De hecho todavía Hace modelaje Con los trajes de Frank De Frank Ok, a Franco ¿Qué se llama, no? Franco, Franco Yo que Frank Es Franco Y no es que le hago modelaje a Franco Sino que todavía Me he visto de Franco Porque se convirtió Se convirtió en En un amigo Sí En un hermano Sí Y bueno, trato de cada De cada evento De cada cosa que voy a ir Salir vestida de verdad con él ¿Y quién es Franco? Dirá usted Es la persona que viste A Chiquiquira Delgado Que viste a mucha gente De Univision Al Gordo y la Flaca Sí Que viste A Tanya Sabatino ¿A quién más? Ya no me importan los demás Me viste A mí soy feliz Sí Este, no Franco es Un diseñador venezolano Ahorita Ya bien Bien reconocido aquí Este En Estados Unidos No solamente en Miami Pero bueno En otra oportunidad Hablamos de Franco Y bueno Es alguien espectacular Se nos fue el tiempo Mis amigos Vayan con Dios Y se recuerden Sean grandes de corazón Hasta entonces Bye Nos vemos S Gracias.